Buenas tardes, aquí es FedeXXX58 trayendo un nuevo video Se viene el nuevo equipo, ya está en beta, ya está a punto de salir, lo cual es genial Acá ya nos dieron una pequeña pista, ya estamos viendo los nuevos sets ahí de fondo Ahí mismo lo pueden ver, como ven no se parece a ninguno de los equipos actuales Acá estamos dentro del juego para que vean que no se parece a ninguna de las armaduras disponibles Es una mezcla entre esta y visualmente se parece también a esta Pero tiene un cristal en el medio, si se fijan, ven acá, tiene un cristal en el medio Y este es parte de uno de los nuevos equipos que se vienen Así que este contenido va a estar pronto muy disponible, al menos en el servidor chino Y lo estaré trayendo obviamente con la traducción superficial Acá también vemos un hacha y no sé si se ve alguno más, creo que no Al menos no llego a distinguir, acá creo que hay unos pendientes que no conozco Y son equipos todos 6 estrellas por lo que veo 6 estrellas rojo, 6 estrellas rojo, 6 estrellas rojo Todo más 15 acá en la prueba En fin, esa es la noticia, lo voy a hacer un videito cortito Así que nada más, era para informar eso Si tienen alguna duda, me like en los comentarios Y se nota el próximo video En el comentario fijado van a tener el link a la noticia Para que la puedan ver directamente Bye bye